Amante Padre Celestial, en esta mañana agradecemos tu presencia entre nosotros. Queremos Señor, suplicarte que vengas, mores en nuestro corazón, cambies nuestras vidas, nos transformes a la semejanza de Cristo y también Señor, consueles nuestros corazones cuando sufren. Ese es nuestro pedido en esta mañana y que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo pueda hablarnos. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, en primer lugar, quiero agradecer a Dios por el privilegio que nos da de poder dirigirnos a los miembros de la iglesia universitaria y a todas las personas que se conectan cada sábado para seguir este culto. Oramos porque el Señor pueda hablarnos a través de su palabra. Quisiera enviar un cariñoso saludo a todos los jóvenes que son parte de, o miembros del Ministerio Juvenil, porque hoy tienen un programa especial. Se han unido para estar con nosotros en el culto. Quiero desafiar a este grupo de líderes. Recuerden, el gran desafío del liderazgo no solamente es mostrar a Cristo, sino también tratar de involucrar a los jóvenes en el cumplimiento de la misión. El lema que ellos tienen es, serás misionero o no serás nada. Extraordinario lema. Ojalá que cada uno de ustedes tenga la estafeta en la mano en este momento cuando se requiere mucho de los jóvenes para predicar y compartir las buenas nuevas de salvación. Esta mañana, mis hermanos, vamos a reflexionar en cómo puede un cristiano ser un cristiano victorioso. Y lo vamos a estudiar a través de un pasaje muy conocido, pero que nos da el secreto del cristiano victorioso. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será quitado. Y todo aquel que lleva fruto, se le limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Hermanos, estas palabras, la sierva del Señor dice que fueron mencionadas en el contexto, de los últimos días de la historia del ministerio de Cristo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo y sus discípulos salieron del aposento alto. ¿Quién no, verdad, va a recordar todos los sucesos en el aposento alto? Ese momento cuando el Señor dio lecciones de servicio, lecciones de humildad. En ese momento del lavamiento de los pies, el Señor enseñó grandes lecciones a sus discípulos. Pues estaban dejando el aposento alto, y ahora estaban caminando hacia el monte de los olivos. Estaban caminando a la luz de la luna. La luz de la luna iluminaba el camino, el sendero resplandecía, cuando de pronto el resplandor de la luna alumbró a una vid que estaba delante de ellos. No se dice si Jesús se detuvo frente a la vid y entonces dijo las palabras que yo mencioné de San Juan, capítulo 15, versículos 1, 2, 5 y 8. Pero, o si Jesús siguió caminando, contando sus lecciones, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos que es en el contexto que Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos. Y saben que esto tiene algo, un significado muy importante para nosotros. Porque cuando Jesús le compartió ese mensaje a sus discípulos, Jesús sabía que sus discípulos iban a pasar muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas dificultades. Y cuando Jesús estaba viendo la vid, no estaba viendo la planta en sí, y lo que estaba viendo a través de ella, de manera simbólica, era a sus discípulos. Y a través de la historia y a través del futuro, no estaba viendo a ti, y no estaba viendo a nosotros, me estaba viendo a mí. Y saben que eso es algo maravilloso el que el Señor haya pensado en nosotros desde entonces. Decía el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Saben ustedes que Israel, la nación de Israel, se le había comparado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida? Y los judíos pensaban que por el hecho de pertenecer a Israel como nación, ellos eran salvos. Y que por ser parte de esa nación, ellos entonces eran herederos de la promesa. Así que cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, lo que le estaba diciendo a sus discípulos es, no es Israel la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Lo que estaba diciendo es que ningún judío y ninguna persona en este mundo, puede lograr la salvación o ser heredero de la promesa, solo por su afiliación a una nación en este caso. Y saben, queridos hermanos y hermanas que me están acompañando, que nos están acompañando en esta transmisión, en este día, esta lección también es para nosotros. Tu afiliación a una denominación no te asegura la salvación. Tu afiliación a una denominación no te asegura una relación con Dios de ninguna manera. No estoy diciendo que la iglesia no es importante. Claro que es importante mis hermanos, el Señor estableció a la iglesia como el arca de la salvación, sin embargo, tu puedes estar dentro de esa arca y estar perdido, estar perdida. No es la afiliación. Yo tengo aquí en mis manos, yo pedí prestado esto, verdad. Esto es un documento muy valioso para esta congregación, la iglesia universitaria. Cada iglesia adventista del séptimo día tiene algo como esto, verdad. Y quiero contarles qué es esto. Esto es algo precioso. Dijera un secretario de iglesia, eso sencillamente vale oro. ¿Por qué? Le voy a decir qué es lo que está aquí. Si tú eres miembro de esta congregación, la iglesia universitaria de Montemorelos, tu nombre está aquí. De hecho, verdad, esta mañana cuando me lo prestaron, cuando lo pusieron en mis manos, me puse a buscar, porque por aquí hay muchos nombres en orden alfabético. Yo no sé cuántos habrá, no sé si habrá dos mil nombres aquí, no lo sé, pero hay muchos nombres, ok. Pero yo estuve buscando por aquí, por aquí, H-I-J, mi apellido es King. Así que yo tengo que buscar por acá y sí, por aquí, por aquí, y aquí, aquí estoy. Aquí está mi nombre. Lo acabo de encontrar, King García Luis Arturo. Soy miembro de esta congregación, hermanos. Sí, soy miembro de esta congregación. Me siento muy feliz de ser parte de la iglesia universitaria. Una gran congregación, verdad. Y me sorprende que aquí descubrí otro King, una King Ham. ¡Wow! Bueno, no voy a empezar a descubrir todos los que son miembros de esta congregación. Lo que sí estoy diciendo, mis hermanos, es que es interesante que mi nombre está aquí y los nombres de todos aquellos que son parte de esta congregación están aquí. Y los nombres de ustedes están registrados en un libro de sus propias congregaciones. Si tú no formas parte de esta congregación, hermanos, pero lo que acabo de mencionar es cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, lo que está diciendo Él es que la vida fluye de Él. No es la afiliación a una iglesia lo que nos asegura la salvación o nos hace heredero de una promesa. No, sino es más bien nuestra relación con Dios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la expresión de la lucha del cristiano? ¿La lucha del cristiano? ¿Están de acuerdo conmigo que la lucha del cristiano es real? Es una lucha de verdad. Claro, es una lucha real. De hecho es tan real, verdad, esta batalla que el apóstol Pablo habla de las armas del cristiano. Hermanos, ¿para qué necesita una persona armas? ¿Acaso no se necesitan armas para enfrentar una lucha? Claro que sí se necesitan armas. Pero hemos errado, nos hemos equivocado en donde centramos nuestros esfuerzos como cristianos, mis hermanos. Y tú corres el peligro ahora de centrar todos tus esfuerzos en una lucha equivocada. ¿A qué me refiero en esta mañana? Bueno, me estoy refiriendo, mis hermanos, cuando hablamos de la lucha del cristiano, yo he hecho la pregunta a los jóvenes, les he preguntado, dime por favor, ¿cuál es la lucha del cristiano? Y he escuchado respuestas como estas, y es posible que también tú, que estás en esta transmisión, en este momento, también coincidas con alguno de esos jóvenes. Alguno me contestó, pastor, ¿la lucha del cristiano en qué consiste? Luchar contra el pecado. Interesante, la lucha del cristiano, luchar contra el pecado. Bien. Otro me contestó, la lucha del cristiano consiste en luchar por ser mejor, pastor. Luchar por ser mejor. Interesante, buena aspiración. Un tercero me contestó, luchar por ser más bueno. Bien, qué interesante que un chico, ¿verdad? Que quiera ese interés y que tenga ese deseo de luchar por ser más bueno. Bueno, es una noble aspiración también. Otro contesta, luchar contra el diablo, pastor. Hermanos, qué interesante las respuestas que ellos dan, pero saben una cosa, yo he llegado a una conclusión al estudiar este pasaje, San Juan, capítulo 15. Hermanos, esa lucha, la lucha contra el diablo, la lucha de tratar de ser mejor, la lucha de cambiar mi vida. Hermanos, esa es una lucha que muchas veces hemos emprendido y que hemos sido derrotados. Es posible que en esta mañana estoy hablándote. Y tú sabes de lo que yo estoy hablando esta mañana, porque tú has emprendido esa lucha, pero has sido derrotado. ¿Y saben ustedes por qué? Porque nos hemos equivocado, mis hermanos. La lucha del cristiano es mucho más, más, más fuerte que esto. Y mucho más complicado que esto. ¿Saben ustedes cuál es la lucha del cristiano? La lucha verdadera del cristiano, mis hermanos. Lo que yo debo estar luchando no es ni contra el diablo, ni ser mejor. No, el diablo es un ángel, hermanos. Mi lucha debe ser cómo lograr permanecer conectado a Cristo. Porque Cristo Jesús ya venció al diablo. Cristo Jesús es el que me transforma. Cristo Jesús es el que me hace una persona buena. Cristo Jesús es el que me ayuda a vencer un hábito que no he podido vencer. Cristo Jesús es todo, mis hermanos. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Mis hermanos, es tiempo de que nos reenfoquemos. Si tú quieres ser un cristiano victorioso tu lucha del cristiano y la Biblia lo dice que debes ocuparte en tu salvación con temor y con temblor. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es mi lucha? Si yo aspiro un día a ser transformado ser un mejor papá ser una mejor mamá un mejor tío un mejor abuelito un mejor hermano de iglesia en mi congregación un mejor compañero de trabajo donde yo estoy hermano, no equivoques la respuesta es simple conéctate 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 a Cristo conéctate a la vid y el Señor Jesús lo dijo en el versículo 5 porque separados de mí nada puedes hacer aunque tengas buenas intenciones muchacho aunque tengas buenas intenciones señorita porque yo no digo que no es una buena aspiración desear ser bueno desear un cambio desear ser transformado eso es una buena aspiración pero no lo vas a lograr si no estás conectado yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto ¿escuchaste cuál es el secreto para llevar mucho fruto? permanecer en él separados de mí nada podéis hacer aquí me hicieron el favor ¿verdad? la secretaria de iglesia de compartir conmigo poner esto aquí quiero invitarles a algo me encanta como Jesús como el Señor Jesucristo trataba de impartir sus lecciones saben que a veces somos los teólogos los que complicamos las cosas pero yo me gozo al conocer un Jesús que cuando contaba sus lecciones aún los niños lo entendían y saben que es un desafío para mí o para cualquier teólogo el que un niño te entienda porque si yo presento una verdad teológica y los niños no pueden percibir los niños están perdidos los niños no entendieron nada los niños no saben lo que yo hablé pero Jesús que maravilloso Cristo hermanos que usaba lo que mirábamos para poder explicarnos ¿verdad? y ahora yo quiero invitarles para que piensen por favor imagínate yo soy la vid vosotros los pámpanos vamos a suponer que este racimo de uvas eres tú eres tú soy yo bien saben que mientras este pámpano o este racimo de uvas estuvo conectado al tronco de la vid aquí ustedes ven este palito este palito estaba sostenido y agarrado del tronco mientras este racimo de uvas estuvo conectado al tronco la vida de la vid fluía a través de este palito y la vida que fluía de la vid llegaba hasta cualquier ramita llenaba todo y era su conexión con la vid lo que le daba ese color le daba esa textura su belleza pero ahora la han cortado la han desconectado de la vid ya no está conectada a la vid ahora está fíjese en las manos de un hombre que terrible de paso verdad que mi vida esté en manos de hombres sino en manos de Dios siempre va a ser mucho mejor que tu vida esté en manos de Dios conectado con Dios no conectado con los hombres no estoy diciendo que la desconexión de los hombres es buena no de ninguna forma lo que estoy tratando de ilustrar es que cuando este racimo de uvas estuvo conectado con la vid ese racimo tenía vida fluía vida hacia él y es por eso cuando veo esto yo pienso lo que Jesús quiso enseñar si tú quieres tener vida tienes que estar conectado al tronco tienes que estar conectado a la vid no hay otra manera de ser un cristiano victorioso no hay otra manera de triunfar sobre el pecado no hay otra forma para que estar conectado a la vid y saben que este racimo no sé cuánto tiempo si nadie lo tocara si lo dejáramos en la mesa en nuestra casa allí no sé cuánto tiempo tendría que pasar no sé pero es cuestión de tiempo solamente es cuestión de que este racimo se seque y si pasa mucho tiempo desconectado que es lo que va a pasar con este racimo saben en qué se va a convertir voy a dejar ahora tu vida pasas pasas ¿tú sabes lo que es una pasa? bueno yo sé que si sabes no es otra cosa una pasa no es otra cosa que una uva seca marchita pero aún las pasas que todavía verdad son útiles si pasa más tiempo y nadie la come la consume llega el momento cuando se hace tan dura que ni siquiera puedes comerla ¿se dan cuenta lo que el Señor Jesús estaba tratando de decirte a través de estas palabras que desconectado de Él la vida deja de fluir a ti y hermanos eso es sencillamente una tragedia cuando este racimo de uva está conectado a la vid está conectado allí no está luchando por ser mejor no está luchando por tener un color bonito no está luchando por ser dulce no está luchando por tener un buen aspecto no está luchando por ser bello no eso es un resultado estar conectado a la vid por eso te has equivocado hermano estás queriendo cambiar estás intentando de ser mejor estás intentando cambiar tu vida y fracasas una vez y fracasas dos veces y sigues fracasando y ya tienes 30 años en el Evangelio y de fracaso 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 y te estás rindiendo y te estás desanimando no te desanimes lo que yo quiero decirte esta mañana es que el Señor tiene una invitación para ti y la invitación es conéctate conéctate una vez más que no pase más tiempo y hermanos de pronto tú puedo estar hablando esta mañana a alguien que está muy activo en su iglesia posiblemente eres un anciano de congregación ahí donde estás posiblemente estás desarrollando una sociedad de jóvenes como el ir de jóvenes y estás muy activo algunos dicen pastor yo estuviera bien espiritualmente si me dieran participación en la iglesia claro el ejercicio es importante pero sabes que no es lo primero eso no porque estar en movimiento no significa tener vida por favor escucha esto estar en acción en la iglesia no es sinónimo de vida espiritual no te confundas nosotros nos confundimos y wow que hermano tan espiritual mira que activo que está en la iglesia mira todo lo que hace siempre está en la puerta hermano querido no te no te no te confundas no te equivoques espiritualidad no es eso espiritualidad es tener vida espiritualidad es cuando Cristo comienza a reproducir su carácter en ti saben que cuando yo razono en esto me pongo a temblar por mi mismo necesito permanecer conectado estuve visitando ahí en Monterrey hubo un tiempo que hubo una exposición ahí en en una de las plazas y había una demostración tenían en demostración un dinosaurio yo no sé verdad de la gente que está en Monterrey logró ver eso esa exposición una vez pusieron un un salón con una exposición y había un dinosaurio grande es decir grande es decir un mono figurando un dinosaurio y había un botón las personas podíamos llegar y presionaban el botón y ese monstruo comenzaba a moverse y así que bueno yo esperé mi turno verdad ya lo había visto moverse pero dije yo quiero sentir quiero palpar quiero poner mi mano en el botón quiero que se mueva y yo voy a hacer que se mueva entonces yo me acerco cuando ya me tocó mi turno y lo que hice fue presionar el botón y cuando presioné el botón otra vez ese monstruo mecánico comienza a moverse y empieza a hacer ruidos y empieza a echar vapores por la nariz verdad impresionante está en movimiento hermanos pero saben cuando salí de ahí tomé una gran lección y es la que estoy compartiendo a ustedes esta mañana estar en movimiento no significa tener vida yo me preguntaba ¿cuántos cristianos habremos así que estamos con mucho movimiento pero sin vida ¿por qué? porque sencillamente estamos dependiendo de un botón un botón verdad que se tiene que oprimir para accionar y cuando ese botón no se oprime tú no accionas hermanos hermanas el Señor nos dice esta mañana no hay manera de ser un cristiano victorioso desconectado yo no sé si esta mañana estoy hablando a alguien que está desconectado tu vida espiritual se ha comenzado a marchitar y estás muy próximo a convertirte de dejar de ser una uva fresca dulce y estás muy próximo a convertirte en una pasa una una uva perdón una uva marchita y que si no te conectas pasará de ser una pasa comestible a una pasa que no se puede ni siquiera morder y es por eso que Dios tiene una invitación para ti esta mañana pero hay algo más que dice la escritura y que leímos que yo les comenté que yo les recité y lo dice aquí verdad interesante decía la Biblia el versículo 2 perdón uno yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador y decía el versículo 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado y todo pámpano que si lleva fruto se cortará se limpiará para que lleve más fruto saben en la casa tenemos un árbol de durazno y yo no sabía lo que me dijo un hermano un vecino este vecino me dijo pastor quiere tener frutos bonitos quiere tener frutos hermosos quiere que su durazno dé de veras duraznos bueno entonces para empezar tuvimos que hacer un injerto verdad porque como que las ramas que ese árbol tenía ya no funcionaban hermanos el hermano hizo una demostración de como se hace un injerto injerto en el tronco principal dice como esto si estamos injertando hermanos quizás nosotros necesitamos algo como esto también necesitamos ser injertados en la vid una vez más en Cristo Jesús y ahora ha pasado varios meses y ese que era una pequeña ramita ahora es un tronquito robusto pero él me dijo algo si quiere pastor tener frutos dulces tiene que cortar las hojas y las ramas de abajo como así si tiene que cortar las hojas y las ramas de abajo y entonces le pregunté por qué ah porque cuando hay hojas abajo en el tronco acá arriba están los frutos pero acá están las hojas abajo y hay ramas acá usted tiene que cortar esas ramas y esas hojas para que la savia no se desvíe hacia esas hojas no se desvíe hacia esos troncos y si estoy hablando a alguien que cultiva sabe de lo que estoy hablando para que la savia no se desvíe tiene que cortar todo eso limpiar ese árbol para que entonces la savia suba 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 y llegue directamente hasta los frutos wow ahí también entendí lo que Jesús quiso decir verdad hermanos que de pronto un árbol tiene que ser podado un árbol tiene que ser cortado y saben ustedes una cosa la poda duele la poda lastima al árbol de hecho cuando tú has podado al árbol tú tienes que sellar porque por esa esa parte viva del tronco pueden entrar infecciones al árbol puede empezar a morir el árbol tienes que podar el árbol sufre cuando hay una poda pero saben ustedes una cosa el señor Jesús dice que el mismo señor poda la vid y la limpia para que de más fruto y tenga mejores frutos ahora quizás estás entendiendo porque estás pasando por una prueba bueno hemos sido probados hermanos en estos meses desde marzo del año pasado siempre hemos tenido pruebas pero la iglesia hermanos está pasando por pruebas es posible que esta mañana estoy hablando a alguien que está pasando por una seria prueba y no hay una prueba creo yo de las pruebas más grandes más que perder un ser querido un hijo una mamá una esposa un esposo hermanos en estos meses de marzo acá esta pandemia nos ha arrebatado muchos hermanos no solamente en México sino en el mundo y hay muchos hermanos que están pasando por esa prueba difícil están pasando por un momento de poda ¿sabes tú cuál es la única manera para permanecer todavía firme y confiando en el Señor a pesar de las pruebas y las dificultades? bueno este pasaje nos lo está diciendo conectado conectado cuando alguien pasa por una prueba y una pérdida tal tienes dos opciones una es renegar de Dios y empezar a pelear con Dios de paso cuando peleamos con Dios Dios no se enoja por eso porque Dios nos comprende pero la segunda opción que tú tienes la segunda alternativa es es a pesar de la prueba confiar en Dios y entonces es una decisión que necesitamos tomar pero no es más fácil tomar una decisión cuando tú estás conectado a la vid quiero compartir con ustedes una cita vean ustedes lo que dice Patriarcas y Profetas página 122 y aquí verdad yo hago el paréntesis para decir hermanos si estás sufriendo si estás pasando una pérdida una prueba difícil una prueba de fuego vean lo que dice el Señor Patriarcas y Profetas página 122 dice Dios permite escuche esto por favor Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente escuchaste eso Dios permite que yo pase por una prueba porque quiere enriquecerme espiritualmente Dios está permitiendo que tú pases por una prueba que de paso el Señor no va a permitir que llegue a ti una prueba más de lo que puedes soportar Él ha prometido acompañarte Él ha prometido estar contigo pero quiere enriquecerte espiritualmente porque cuando nuestra fe se pone a prueba hermanos y por la gracia de Dios sales triunfante de esa prueba entonces tu fe se hace como el oro fino continúa diciendo hermanos esta cita los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado sirven para llevarnos más cerca de Cristo para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio claro hermano después de tu prueba tu fe tu confianza en Dios será más fuerte pero para subsistir en medio de la prueba tú tienes que estar conectado a la vida y es por eso que en síntesis el mensaje de esta mañana es una invitación de Dios para ti que te dice conéctate comienza tu lucha correcta y es una lucha difícil decía yo mis hermanos por una simple razón hay tantos distractores en esta vida pero tienes que tomar una decisión de aquí en delante voy a buscar mi tiempo de conexión con Dios voy a hacer a un lado todas aquellas hojas que están debajo que pueden impedirme mi conexión con Dios están impidiendo que la sabia llegue a mi vida están impidiendo que la vida de Cristo sea también mi vida esta mañana quiero invitarte a eso a través del dolor el Señor va a hacerte más fuerte por eso en esta mañana quiero aprovechar esta oportunidad para decirles hermanos que están sufriendo la iglesia mundial está orando por ti en todos los espacios y en todos los templos escuchan oraciones Señor por favor ayuda a aquellos hermanos que están sufriendo tú mismo lo estuviste haciendo antes de tener esta prueba antes de perder a tu esposa a tu esposo tu hija tu tío tu mamá tú también estabas pidiendo Señor ayuda por favor a aquellos que están teniendo una pérdida han perdido un ser amado bueno déjame decirte que ahora todo el mundo está orando por ti a través del dolor y a través de las pruebas el labrador también poda subir para hacerte más fuerte porque entonces tendrás más frutos fe confianza paz seguridad y estarás seguro del amor de Cristo vamos a cerrar el programa de esta mañana entonando un canto clásico voy a invitar para que lo canten allí en sus casas por favor abre tu corazón al Señor ese canto maravilloso de la hermana del Belker a través del dolor recuerda el Señor quiere que tengas vida pero no te desconectes de la vid porque estas uvas desconectadas pronto serán uvas secas quiere el Señor que tú nunca seas una uva seca espiritualmente sino que seas un fruto maravilloso sobre el cual la gente glorifica el nombre de nuestro Padre celestial y no lo olvides el labrador poda subir a través del dolor entonemos en nuestros hogares este precioso canto yo sé del dolor amargo no sé qué dirá el mañana se confunde el bien y el mal en mí pero en todas circunstancias siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior a través del dolor aprendí a confiar en Cristo ya sé confiar en Dios a través del dolor llegué llegué hasta el fondo del amor gracias doy por mis dolores y también mis alegrías gracias doy a Dios por mis tormentas me ayudaron a fortalecerme hoy hoy solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar a través del dolor aprendí a confiar en Cristo ya sé confiar en Dios a través del dolor llegué hasta el fondo del amor aún a través del dolor los hijos de Dios pueden crecer aún a través de las pruebas los hijos de Dios producen frutos esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo los hijos de Dios están conectados a la vida que era el Señor hermano hermana que estés conectado a Cristo cada día cada momento de tal suerte que tu vida sea para la gloria de nuestro Padre Celestial quiero invitarles a inclinar sus rostros para orar querido Padre Celestial esta mañana queremos agradecer por la manera linda como Cristo Jesús nos enseña las lecciones de vida gracias porque aún los niños pueden entender que necesitamos estar conectados a Cristo si queremos tener vida espiritual en esta mañana en primer lugar oro por los niños y los jóvenes de la iglesia Señor que ellos tomen la decisión de vivir conectados contigo la lucha más grande que hay que pelear es la lucha contra nosotros mismos la lucha contra el tiempo para encontrar ese momento y esa conexión vital con el Señor te ruego por todos los padres de la iglesia también Señor las madres y los padres Señor por favor bendícelos ayúdales para que sus vidas sean un testimonio glorioso en favor del Evangelio y en favor del amor de Dios pero también en esta mañana queremos hacer una oración muy muy especial Señor para que aquellos hermanos y hermanas que están pasando por pruebas y dificultades Señor la vid está siendo podada sus vidas están siendo tocadas pero Señor tú ves el fin desde el principio en el Apocalipsis te presentas como el Alfa y el Omega el principio y el fin tienes en control todas las cosas entendemos que aquellos seres amados que hemos perdido Padre muy pronto se van a levantar porque ningún sepulcro puede quedarse cerrado a la voz de Cristo llamando a sus hijos y es por eso que rogamos en esta hora de manera especial por aquellos hermanos y hermanas que han perdido un ser querido y Señor sosténles fortaléceles y que puedan pasar esta prueba airosos en el nombre de Cristo y que después de esta prueba sean más fuertes más vigorosos espiritualmente Señor y puedan manifestar con más fuerza tus frutos los frutos del Espíritu rogamos tu bendición esta mañana en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén